El agotamiento del ozono en la estratosfera ha sido motivo de gran preocupación entre los científicos en los últimos años. Se cree que el ozono puede reaccionar con el óxido nítrico que se descarga desde aviones de alta altitud. La reacción, tal como se muestra a continuación, está balanceada y todos los coeficientes estequiométricos valen 1. De esta manera nos piden que si hay 0,740 gramos de ozono que reaccionan con 0,670 gramos de monóxido de nitrógeno, ¿cuántos gramos de dióxido de nitrógeno se van a producir? ¿Qué compuesto es el reactivo límite? Y nos piden calcular los moles del reactivo en exceso que queda al final de la reacción. Bien, entonces, aunque el enunciado es corto, en realidad es un problema relativamente largo en el sentido de que hay tres preguntas. Una pregunta concerniente a la cantidad de producto generado. Una pregunta concerniente a la identidad del reactivo límite. Y una tercera pregunta concerniente a la cantidad de reactivo en exceso que queda sin reaccionar. Como vamos a aplicar el método algebraico, voy a primero mostrar las fórmulas y hacer la solución numérica. Y al final voy a mostrar cómo se deducen esas fórmulas. Entonces tenemos tres fórmulas para resolver tres preguntas. La primera fórmula me permite resolver quién es el reactivo límite y quién es el reactivo en exceso. La segunda, la cantidad de reactivo sobrante o faltante, según sea reactivo límite o en exceso, que reemplacemos como subcoeficiente estequiométrico. Y la tercera, la cantidad de producto en gramos generado a partir de la masa en gramos del reactivo límite. Dicho esto, comencemos a reemplazar. Tenga en cuenta que en la primera ecuación reactivo límite debemos reemplazar no solo las unidades, sino también la identidad de la sustancia, para poder identificar claramente quién es el reactivo límite y quién es el reactivo en exceso. Vamos a reemplazar su valor de masa en gramos, su valor de masa molar y su valor de número de partículas. Pero las unidades que vamos a reemplazar son mol sobre partícula de la identidad de la sustancia, ya que ese es el análisis dimensional que quedará al final. Como ya sabemos que quedará mol sobre partícula de la sustancia involucrada, no tenemos que realizar las concelaciones. Entonces, voy a identificar que mi sustancia 2 va a ser monóxido y mi sustancia 1 va a ser el ozono, y que mi sustancia producto va a ser el dióxido. Reemplacemos entonces los valores para el monóxido. El monóxido es 0,670, su masa molar va a ser igual a 14 más 16, y su cantidad de partículas según la ecuación es de 1. Los valores para el ozono serán 0,740, su masa molar va a ser igual a 16 multiplicado por 3, y su número de partículas es de 1. Entonces, vamos a resolver la resta. Si RL da positivo, significa que hay más de monóxido y menos de ozono. Y ozono es el reactivo límite. Si RL da negativo, significa que hay más de ozono y menos de monóxido, y el monóxido será el reactivo límite. Dicho esto, sacamos la calculadora. E ingresamos los datos. Abro paréntesis, punto 67, dividido 30, menos, abro paréntesis, punto 74, dividido 48. El resultado es 6,9 por 10 a la menos 3, y sus unidades, mol sobre partícula. Como el valor fue positivo, significa que hay ese exceso de monóxido, es decir, del término positivo, y falta ozono, que es el término negativo. Por lo tanto, el ozono es el reactivo límite, con lo cual resolvemos la primera pregunta. Ahora vamos a resolver la tercera pregunta, que es la cantidad de moles del reactivo en exceso que quedó sin reaccionar. Entonces, hay que ingresar el valor que calculamos de RL por un valor absoluto, que como es un positivo, no lo afecta, multiplicado por la cantidad de partículas del reactivo en exceso, que es el monóxido. Ahora, como la cantidad de moléculas del monóxido en la ecuación es de 1, entonces multiplicamos por una partícula, y el resultado va a ser, después de que cancelemos las unidades pertinentes que multipliquen y dividen, 6,92 por 10 a la menos 3 moles. Sobrantes del reactivo en exceso, que fue el monóxido de nitrógeno. Ahora, vamos a calcular la cantidad de producto. El producto era el dióxido de nitrógeno. Los coeficientes estequiométricos de producto y reactivo límite, son ambos 1, por lo que los podemos cancelar implícitamente. La masa molar del dióxido de nitrógeno va a ser igual a 2 veces 16, sumado 14, es decir, 46. Mientras que la masa molar y la masa en gramos del ozono serán 48 y 0,740. En estas dos masas molares tampoco colocamos las unidades gramos sobre mol que multiplique, gramos sobre mol que divide, porque de todas maneras se van a cancelar. Pero si vamos a colocar la unidad de la masa en gramos, 0,740. Por lo que ahora lo único que resta es resolver la última parte numérica. Va a ser igual a 46 multiplicado por .74 dividido 48. El resultado es 0,709 gramos de la sustancia producto, que en este caso fue el dióxido de nitrógeno. Con esto concluimos la solución numérica. Pero, para no quedar con la misma situación que con los factores de conversión, voy a explicar a continuación de dónde salieron las fórmulas. Las fórmulas de estequiometría básica y de reactivo límite, ambas salen de una ley fundamental del universo. La ley de Abogadro definida para el número de partículas va a operar igual que cualquier ley de los gases. Necesitamos una fórmula definida para la sustancia 2, dividido entre otra fórmula definida para la sustancia 1. Y al hacer eso, las constantes de Abogadro que quedan multiplicando y dividiendo, al ser constantes, se cancelan. La fórmula resultante la vamos a separar en dos entidades, una para el reactivo límite y otra para la... Y al hacer eso, las constantes de Abogadro que quedan multiplicando y dividiendo, al ser constantes, se cancelan. La fórmula resultante la vamos a separar en dos entidades, una para el reactivo límite y otra para la estequiometría básica. Vamos a hacer la manipulación primero para el reactivo límite, en que tenemos un reactivo 1 y un reactivo 2. En este caso, lo que necesitamos inicialmente es colocar las variables definidas para el momento inicial a la izquierda y las variables definidas para el momento final a la derecha, de forma tal que las cantidades de sustancias moles queden multiplicando. Esta fórmula que obtenemos aquí es la balanza, es decir, el enunciado de una mezcla estequiométrica. Si la mezcla es estequiométrica, entonces no hay sobrantes del reactivo 1 y del reactivo 2, por lo que sus valores ponderados deberían dar cero. Sin embargo, en este problema no sólo me piden identificar quién es el reactivo límite y quién es el reactivo en exceso, sino también identificar las cantidades sobrantes o faltantes. Por lo tanto, hay que completar la manipulación. Entonces, voy a pasar las variables iniciales de sumar a restar, con lo cual seguimos ante una mezcla estequiométrica. Si las mezclas son ponderalmente iguales, sin sobrantes, entonces voy a obtener un valor de cero. Sin embargo, no siempre obtengo un valor de cero. Este valor de la izquierda va a ser un valor variable que denominamos RL, el reactivo límite. Si RL es positivo, entonces sobra sustancia 2 y el reactivo límite es la sustancia 1. Si RL es negativo, sobra sustancia 1 y falta sustancia 2. Y entonces esta sería la primera ecuación, pero para una cantidad de sustancia en moles. Y el problema me está dando la cantidad de sustancia en gramos. Por lo tanto, debo convertir de moles a gramos, reemplazando moles por el cociente masa en gramos dividido la masa molar, tanto para el reactivo 2 como para el reactivo 1. Con lo cual, obtengo el primer procedimiento. Identificar el RL con los datos en gramos. Ahora, identificar la cantidad de reactivo sobrante o faltante, pero en este caso, en moles. Para ello, voy a necesitar la ecuación de RL definida en moles. En esta ecuación, las cantidades de sustancia del reactivo 2 y el reactivo 1 son las cantidades iniciales. Pero, ¿qué pasa al finalizar? Asumamos por un momento que la sustancia 2 es el reactivo en exceso y que la sustancia 1 es el reactivo límite. Al final del procedimiento, entonces, todo el reactivo límite se consume y lo que tengo es una cantidad del reactivo 2 final. Entonces, para calcular esa cantidad del reactivo 2 final en moles, simplemente tengo que pasar su coeficiente estequiométrico de dividir a multiplicar al valor de RL. Ahora, ¿qué pasa si el reactivo en exceso es el reactivo 1? Entonces, el valor de RL será negativo. Para evitarnos esos problemas con positivo o negativo, encerramos al RL en un valor absoluto. Y la identidad de la sustancia queda indeterminada. Esta fórmula me servirá para determinar la cantidad de reactivo sobrante y también la cantidad de reactivo faltante, según reemplacemos su coeficiente estequiométrico por los del reactivo límite o los del reactivo en exceso. Finalmente, la última ecuación se obtiene del siguiente modo. Despejamos la cantidad de sustancia final, pasando la cantidad de sustancia inicial de dividir a multiplicar. Vamos a alterar la identidad de la sustancia. La sustancia 2 en este problema es la sustancia producto y la sustancia 1 es el reactivo límite no determinado aún. Ahora, como en este problema en específico me están dando las cantidades de sustancia en gramos y me piden la sustancia producto en gramos, entonces tengo que convertir de moles a gramos reemplazando los moles por el cociente de masa en gramos dividido la masa molar. Movemos la masa en gramos de la sustancia dato, que es el reactivo límite, cosméticamente a la izquierda, para despejar elegantemente la masa molar del producto y que sea evidente que ambas masas molares van a cancelar sus unidades. Y de ese modo obtenemos las respuestas analíticas. Entonces, ya sé que puede ser este procedimiento un poco más largo en apariencia que los factores de conversión, pero tiene una ventaja, y es que una vez que obtengo una respuesta analítica, esta puede volver a usarse en los problemas de una estructura semejante, por lo que la parte analítica solo se tiene que hacer una vez. Y lo demás sería simplemente resoluciones numéricas. Mientras que con los factores de conversión tenemos que hacer la parte analítica y la parte numérica siempre de manera combinada. Y matemáticamente, el método algebraico tiene otra ventaja y es que es más elegante en el sentido de que está justificado en términos de una ley fundamental del universo, la ley de Avogadro definida para el número de partículas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!